¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Cazando con Walo y algo más. Hoy voy a hablar sobre algo que es muy importante en todas las cacerías. La gente, pues sí lo ve, pero en el momento que está ahí, en el campo, en su campamento, vaya. Todos los cazadores, o la gran mayoría de nosotros, nos gusta tomar café. Y a algunos de nosotros nos gusta tomar un buen café. Entonces, si tú nada más tomas café y llevas un instantáneo, no tienes problema. En cambio, si te gusta un buen café y el instantáneo se te hace bastante feo, como a mí, pues tienes un problema. He tenido yo diferentes formas de preparar café en el campamento. La que más fácil se me hace es tener una prensa francesa. La prensa francesa, pues es un frasco de vidrio que tiene como un émbolo donde tú empujas el café después de que estuvo cuatro o cinco minutos en agua hirviendo y ya te lo puedes servir. Las normales son de vidrio. Pero yo me hice de un kit, que se los voy a mostrar ahora, porque la verdad tiene de todo y además incluye termo. Entonces, ahí les va, ahí va la explicación. Esta primera parte, que es la parte de abajo del termo, pues es para calentar el agua. Este es especial para cuando vas a acampar o vas a caminar fuera y no vas a regresar a comer y llevarla y poder prepararte un café a mediodía. Ahora, aquí está el émbolo. Este, metes aquí el café caliente, que se los voy a mostrar en un momento más. Con esto le haces la prensa y te lo sirves en la misma jarra. Ok. Ahora vamos. Este es el termo. Que va como quiera embucinado con este, pero aquí este es termo. Cuando vas a hacer el café fuera del campamento, pues esto de aquí, aquí este es, tiene suficiente para dos tazas. Quiere decir que yo le voy a poner dos tazas, dos cucharadas copetidas de café. Mismas que aquí guardas. Ok. Entonces aquí llevas todo el café. Si lo haces en el campamento, pues no tienes este uso. La tapa del termo. Y si vas un guía contigo, vas tú solo, pero si vas con otra persona, tienes dos tazas. Entonces es un kit bastante competitivo para los que nos gusta hacer un buen café. Ahora bien, vamos a preparar uno para que vean cómo va. Bueno, pues vamos a preparar el café como ya les había platicado. Aquí está el par de tazas. Este tapón trae suficiente espacio para poner para seis porciones de café. ¿A qué me refiero seis porciones de café? Primero, es que para medio litro, que es lo que le cabe al termo, se necesitan dos cucharadas copeteadas de café. Aquí le caben seis. O sea, si vas para más tiempo, pues no más necesitas una cuchara para poder medir cada vez que lo hagan. Aquí nada más tengo dos cucharadas de café. Ahora sí, una vez puesto el café, lo mezclamos un poco para que se asiente y dejamos reposar cuatro minutos, de cuatro o cinco minutos. Yo con cuatro tengo. Ya está listo. Ya pasaron los cuatro minutos, casi cuatro minutos y medio. Vamos a meter el émbolo para que se filtre y se ajusta para que no se salga. Directo al termo, para que no anden batallando después. La verdad es que este equipo, o este kit que está aquí para hacer café, está fuera de serie. Yo lo compré en Amazon. Chéquenlo. La forma más fácil de comprar hoy, con pandemia, es en Amazon. Listo. Doble taza. Pero mejor en esta, que es térmica. Echamos un chorrito. Listo para tomar café. Tapamos. Y listo. Me tengo para llevarme el café. Si requiero más, pues tengo que limpiar esto, para poder volver a poner todo en el émbolo. Pero si no, así me lo llevo. Salud. Buena casa. Y si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal en YouTube y dame un click. ¡Gracias!